¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacías ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya ni sonreías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Te pido perderte Te pido perdón Por ser el malo en esta relación Y por eso te dedico a esta canción Me hace falta tu cuerpo Que yo no quiero estar sin ti Quiero recuperar lo que contigo perdí Nunca imaginé Que te amaría tanto Y tan solo sé Me dediqué a perderte Y me senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte No me di cuenta lo que estaba haciendo No me di cuenta que estaba perdiendo Pero ahora estoy aquí Y quiero todo de ti Mamita ya no aguanto más Te has convertido en mi necesidad Mamita ya no aguanto más Te has convertido en mi necesidad Te has convertido en mi necesidad Y yo no sé qué está pasando conmigo Que tú te has muerto mi necesidad Te has convertido en mi necesidad Muchacha 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 Ay titi Ay titi Ay titi Tú me tienes loco Tú me tienes loco titi Te has convertido en mi necesidad Te has convertido en mi necesidad Sé que te gusta lo mío Sé que te gusta lo mío Y a mí me gusta lo tuyo Dame una oportunidad Más linda que todo es tuyo Si es que te mata soy yo Un herido lindo mami Ese soy yo Y a mí me gusta lo mío A mí me gusta lo mío Una vez que te da me Ese soy yo Mirta ya no aguanto más Es que no aguanto más Mirta ya no aguanto más Es que sí Es que también nos det Beatriz Así que marc alelo menos Es que no aguanto más Pero no aguanto más Es que no aguanto más Que tiene заним temple Gracias por ver el video.